Ella me pide más, pa' que yo la choqué Hace cuatro días en mí y no hay quien me la toque Esto yo sé pa' la escuela, me pongo bichote Si se viene pa' mí, me hago profesor y ella está en puerta Quiere que me pegue su pom-pom, a su pom-pom Y es muy tarde pa' la cena, pero yo me como ese pom-pom, a su pom-pom Y ella quiere frontear en el Lambo Y ella quiere guayar en el Lambo Tú dime lo que tú quieras, me va a ser sincero Ese cabrón te maltrataba como una cualquiera Y yo te junto en la jispeta, matando a estos cabrones con las sortys Déjame entrar pa' darte vuelta, recógeme pa' hacerte un nuevo story Yeah, yo, 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 tengo el party lleno de mari Todas las nenas se ponen pa' mí El Bucari, fuera del hogar y tus bolsillos están en sorry Ella me pide más, pa' que yo la choqué Hace cuatro días a mí, no hay que me la toque Estudioso pa' la escuela, me pongo bichote Si se viene pa' mí, me hago profesor Y ella está en puerta Quiere que me pegue su pom-pom, a su pom-pom Y es muy tarde pa' la cena Pero yo me como ese pom-pom, a ese pom-pom Y ella está en puerta Quiere que me pegue su pom-pom, a su pom-pom Y es muy tarde pa' la cena Pero yo me como ese pom-pom, a ese pom-pom Yeah Tengo el party lleno de mari Todas las nenas se ponen pa' mí El Bucari, fuera del hogar y tus bolsillos están en sorry ¡Gracias!